En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de esas sorpresas de la vida, de cómo se asumen de forma tal vez más sencilla si tenemos a alguien a la par que nos ama y que nos presta el hombro. Quiero repasar con ustedes estos segundos de la entrevista que habíamos tenido con don Juan Diego Castro el año pasado. Lo otro que nos dieron fueron unas pulseras de plástico de colores, entonces recuerdo que eran cuatro pulseras, una negra, una roja, una azul y una verde. La negra es estoy de muy mal humor, la roja es tengo mucho dolor, la azul es estoy cansado y la roja es estoy feliz. Para los tres de la familia. Entonces, porque ese tratamiento te va a afectar a todo nivel y afecta a tu familia y afecta a todo el mundo. Esa frase de que el cáncer, en el caso de don Juan Diego, se estaba viviendo a la par de sus seres queridos, hizo que mucha gente nos escribiera y nos dijera, así es, que he dicho que existen esos seres amados. Y aquí estamos con la esposa de don Juan Diego Castro. Sara, un honor tenerte aquí. Gracias a usted por venir. ¿Cuánto cambió la vida a partir de ese diagnóstico de cáncer en don Juan Diego? Bueno, en realidad nos asustamos mucho porque es algo que uno no espera. Un camino que uno empieza a recorrer sin saber qué va a ocurrir. Desde el primer diagnóstico que te dicen, usted tiene cáncer. Y luego lo que uno empieza a atravesar el examen para saber si uno tiene metástasis. Fue muy duro, pero creo que lo más duro es no saber uno a qué se enfrenta. ¿En algún momento usted le tuvo que decir, de esta vamos a salir? Por supuesto, pero le voy a contar algo. ¿Quiere el más fuerte? Yo soy muy valiente, pero él es más valiente todavía. Eso es increíble porque quizá algo que a mí me hizo mantenerme muy estable era que él nunca se derrumbó. Nunca se derrumbó, yo nunca lo vi triste, siempre lo vi positivo. Y él me dijo cuando escuchamos por primera vez la palabra cáncer, mi amor, nadie se muere a la víspera. Esas palabras para mí fueron contundentes porque yo dije, de aquí vamos a salir. El final de tratamiento fue lo más fuerte porque ya él ya no podía comer. Entonces tuvimos que buscar medios para darle de comer, como que le pusieran una sonda. Tenía quemaduras, me decían. Por supuesto, son quemaduras de tercer grado. Imagínense que esas quemaduras son a nivel celular, le queman las células. Entonces la piel es lo que está primero. Entonces las quemaduras eran de aquí hasta aquí, bueno, lo que uno ve y por dentro, por supuesto. Eso lo impidió comer por ocho meses. Ocho meses que no podía comer a través de su boca. Elena, yo nunca la vi llorar. Nunca, siempre tranquila, serena. Nos íbamos para el tratamiento de quimio y ahí nos quedamos los dos. Ella veía tele, le ponía música al papá. Súper tranquila. ¿Vos lloraste? Claro, había días que me sentía abatida. Yo me reunía con la muchacha que nos ayuda en casa, Carmen, y yo le decía, ay Carmencita, le decía yo. Porque lo que más me impactó a mí era ver a Juan Diego en cama. Porque Juan Diego es una persona muy activa. Juan Diego se levanta a las cuatro de la mañana y se acuesta a las doce de la noche. El hombre es a todo dar. Entonces, ver a Juan Diego en una cama para mí era algo insólito. ¿Había miedo de la muerte? Nunca pensé en eso, Lisette. Nunca pensé. No lo contemplé. No estaba en mis planes. Siempre dije, de aquí salimos. No. Uno ve en el Facebook todas las fotografías que ustedes publican. Es el amor de tu vida. Él es el amor de mi vida. Lo conocí en la universidad. Lo conocí. Él fue mi profesor de Derecho Penal, de Derecho Penal General y de Criminología. Claro, pasaron algunos años. Después nos enamoramos. Pero él fue mi profesor. Lo conocí en el año 91. Y tenemos muchos años de estar juntos. Bueno, no, doña Sarita. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Encantadísima. Por esta entrevista. Yo pienso que muchas personas que van a vivir y tal vez no saben cómo enfrentar eso. Y ven esta entrevista. Pueden estar un poquito preparados. Todos debiéramos estar preparados para las situaciones que nos ponen en el extremo y que ameritan tanto amor. Así es. La vida es caos y orden. A veces súper bien y a veces no tan bien. Pero bueno, de eso se trata. Sí, sí. Muchísimas gracias. Encantada. Bueno, gracias a ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación.